Hace un par de vídeos disfrutamos de uno de los jugadores más creativos de la Eriten, Richard Rapport. Hoy vamos a disfrutar de otro realmente de estilo también muy espectacular, no tan fuerte, no tan estrella como Rapport, pero el georgiano Joe Bava tiene también una legión de seguidores, de fans, porque muchas de sus partidas son obras de arte. Hoy vamos a ver una de ellas, además jugada en la modalidad relámpago, a toda velocidad. Supongo que muchos de ustedes son acérrimos practicantes del ajedrez rápido por internet, tal vez lo hagan en chess.com, que es el mayor gigante del ajedrez telemático en este momento y sobre todo desde que hace unas pocas semanas se anunció que ha comprado Chess 24, que era el otro gigante en esa industria. Pues bien, la partida que vamos a admirar hoy se jugó en 2016, a través de chess.com, en un torneo relámpago, es decir, aproximadamente con cinco minutos para cada jugador para toda la partida. Con blancas, el georgiano Bahadur Joe Bava, que es nuestro héroe de hoy, que sale con B3. Como ven, es muy original desde la primera jugada. Su rival es la jugadora bielorrusa Adriana Nikólova, que responde ocupando el centro con E5. Alfil B2, tocando ese peón, D6 defendiéndolo, E3 dando paso al otro alfil, caballo F6, jugada normal de desarrollo, caballo E2, que sigue siendo una manera realmente rara de empezar una partida, pero de pronto el juego se vuelve muy interesante desde aquí. Y dirán ustedes, pero ¿por qué desde aquí, si la posición no parece tener nada especial? Pues porque la próxima jugada del Nikólova es alfil G4. Y yo me atrevería a decir que eso ya es un error. No exactamente alfil G4, pero sí la idea. Es decir, Joe Bava contesta con F3, normal, y alfil H5. Pregunta, ¿qué hace ese alfil en H5? Respuesta, nada útil. No solo eso, sino que ese alfil se convierte en un objetivo táctico que Joe Bava va a explotar de forma realmente magistral. La partida sigue con caballo C3, caballo C6, D4, E por D4, E por D4, alfil E7, dama D2, acelerando el enroque largo, enroque corto, enroque largo. Y ahora alfil G6, porque como ya hemos dicho que el alfil en H5 no hace nada, pues Nikólova lo lleva a G6. Bien, pero es que ese alfil en G6 está perfectamente controlado por este caballo que salta a F4. Nikólova intenta crear alguna ruptura, alguna tensión en el ala de dama, jugando A5. Joe Bava responde con H4, amenazando H5. Como ven, el alfil en G6 es un objetivo táctico en todo momento. Nikólova, para intentar resolver eso, juega a caballo B4, tocando dos veces el peón de C2 con el alfil y con el caballo, que eso incita a tomar en G6. ¿Podía pensarse que Nikólova ha arreglado su problema táctico? No, porque después de F por G6, lo que ahora tienen las blancas es un punto de ruptura, el H5, que Joe Bava, sin duda alguna, va a aprovechar muy bien, como verán ustedes enseguida. Pero antes de eso, toma medidas profilácticas. Este rey está claramente mejor en B1 que en C1. Y contra rey B1, Nikólova juega rey H8 por similares motivos, porque ese rey en la diagonal abierta, C4-G8, pues no estaba nada bien. Pero ahora Joe Bava se encuentra, digamos, con las manos libres para atacar y juega G4. A lo cual Nikólova responde con C6, que puede servir para crear un cierto contrajuego en el ala de dama y también para sostener un poco el centro. Sin embargo, a partir de este momento, Joe Bava va a jugar como un auténtico virtuoso. Es realmente impresionante cómo remata esta posición. Primero ejecuta la ruptura que ya habíamos anunciado, H5, amenazando, obviamente, a abrir la columna H contra el rey. Y contra G por H5, una jugada bastante difícil de ver, mucho más difícil que H5, que es D5, con el fin de dar la máxima potencia al alfil de B2. Es decir, un doble sacrificio de peón, primero en H5, luego en D5. Nikólova toma en D5 con el caballo de F6, se cambian los caballos en D5 y ahora torre por H5. Con lo cual Nikólova se siente obligada, con buenos motivos, a neutralizar la acción del alfil de B2 jugando alfil F6. Pero se encuentra con que la sencilla réplica alfil D3 le plantea problemas muy peliagudos. Porque si ahora H6, nada menos que torre por H6, es devastadora. Torre por H6 jaque, es devastadora. Si G6, pues alfil por G6, por ejemplo. Entonces dice, bueno, voy a tomar en B2, porque aunque Yobaba entre el H7 con jaque, rey G8, si ahora rey por B2, dama F6 jaque, y bueno, las negras pueden tener una posición razonable. Pero Yobaba no está por la labor. Deja el alfil ahí y juega torre de D a H1. Que lo que más amenaza no es el jaque en H8, sino algo mucho más mortal todavía. Amenaza alfil G6 y entonces el mate sería inevitable. Por tanto, el abanico de posibilidades defensivas para las negras empieza a ser pequeño. Pero Nicólova, recuerden que esto es una partida relámpago a toda velocidad, en cuestión de segundos cada jugada, dice, bueno, dama F6, creo que es la solución. Porque ahora esa dama está controlando la casilla G6, por tanto, está evitando alfil G6. Y tiene amenazas ahora contra el rey blanco, realmente, que dan mucho miedo. Pero Yobaba ha visto mucho más lejos. Y juega G5, permitiendo el jaque en C3, que era la gran esperanza de Nicólova. Porque si ahora rey por B2, les canto la variante, caballo A4 jaque doble, rey A3, dama B2 jaque, rey por A4 y dama por A2 es mate, sería mate. Pero lo que Nicólova no ha visto es que después de dama por C3, alfil por C3, Yobaba no va a recuperar su dama tomando en F6. Porque después de G por F6 seguiría rey F7. Y como hay alfiles de distinto color, las blancas tienen un alfil en casillas blancas y las negras en casillas negras, En ese final de torres y alfiles, las probabilidades de tablas por parte de las negras serían más que razonables. Pero entonces, ¿dónde está el truco? ¿Qué hizo Yobaba aquí? Pues hizo G6 y Nicólova se rindió. Porque ahora no hay forma de evitar ese mate. Bien, creo que esta partida nos deja ante todo una lección muy importante. Se han dado ustedes cuenta de que parecía que Yobaba en la apertura no estaba haciendo nada, Estaba haciendo jugadas aparentemente inofensivas y, sin embargo, ha logrado una posición ganadora muy poco después. Estratégicamente ganadora, quiero decir. Esa es la prueba evidente de un talento enorme, de una mente muy creativa y de una comprensión muy profunda del ajedrez. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y, si ya está suscrito, que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y, por supuesto, mil gracias.